Los bombardeos rusos redoblan la intensidad, siguen su afán en doblegar a las grandes ciudades en Ucrania. Esta invasión de Rusia a Ucrania es un acto terrorista y constituye al presidente Vladimir Putin en un protagonista del terrorismo de Estado y transforma a su Rusia, a la de él, no al pueblo ruso, en un Estado terrorista. La realidad es que la artillería rusa sigue sus ataques con localidades al norte y al sur de la capital de Ucrania. Este acto terrorista de Rusia pone en peligro no solamente la seguridad de Ucrania, pone en peligro las libertades del mundo, pone en peligro la democracia, pone en peligro la seguridad estratégica de Europa y la paz de la tierra. La realidad es que mientras se sientan a negociar, las delegaciones rusas y de Ucrania, los bombardeos no paran, sus tanques, vehículos de infantería, artillería, lanzagranadas y cohetes, y siguen muriendo gentes, incluido niños. Puesto que habiendo atacado a las centrales nucleares y procurando desarticular la seguridad regional, queda demostrado que el presidente de Rusia no tiene ningún respeto por las normas internacionales y ningún respeto por la convivencia y la libre determinación de los pueblos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que Rusia busca provocar una masacre deliberada de civiles y muchos expertos piden a los países que vayan en auxilio de Ucrania. El presidente de Rusia intervino en el conflicto de Siria a su entera y absoluta voluntad. En el 2014 se anexiona Crimea a su entera y absoluta voluntad. Financia y patrocina los grupos rurrusos rebeldes en Luhansk y en Dogesk a su entera voluntad. Y ahora decide invadir a Ucrania, creando obviamente un desequilibrio estratégico y una desestabilización de la paz de la Tierra, puesto que, como dijera Mark Luhansk, el mundo es una aldea global. Todos estamos condicionados por lo que pasa a todos en cualquier lugar del planeta. Cabe decir, y ya para concluir, que la mayoría de las infraestructuras en Ucrania fueron construidas hace décadas, incluso en la época soviética, y se encuentran en medio de un entorno urbano. Miles de personas trabajan allí y cientos de miles viven cerca, por lo que se espera una acción devastadora de seguir los bombardeos. Vanessa Vázquez, América al Día.